¡Quítesela! 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 ¡Sáquela! ¿En serio? ¿Y esos niveles estamos en este país? ¡Están repitiendo a los ciudadanos! ¿Sáquenlos niveles estamos en este país? ¿Es la libertad que se goza aquí? ¡Ey mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado, coño! ¡Cuidado! ¡Ey está buscando, coño! ¡Mira, suéltelo, coño! ¡Ven quítalo, coño! ¡Ven quítalo! ¡Ey está, regresa! ¡Mira, regresa! ¡Mira, regresa! ¡Mira, regresa! ¡Mira, regresa!